Y generalmente estos jueves que son jueves como de rumbita, jueves de fiesta, jueves dilatados, jueves de muchos recuerdos, pues hombre, cómo no traer a un ícono del que fuera el desorden antiguo. El desorden, a ver, esta emisora lleva muchos años a nivel España, pero solamente desde el 2003 oficialmente empezó a sonar en Bogotá después de que existía oxígeno, no el oxígeno que ustedes conocen hoy en día, sino era oxígeno, energía que te mueve, bueno, música arriba que te pone bien. Ahora, 40 había llegado en un formato pop latino, pero después desde el 2013 se convirtió en los 40 principales, ya oficial pues con toda la programación y todo el cuento. Y el desorden que se hacía era con varios DJs y ahí entre esos DJs estaba el gran DJ Jungle. DJ Jungle, buenas noches, me equivoqué en algún dato, ¿qué me faltó? No, no, Chancho, todo estuvo en la introducción histórica y antropológica de la evolución de la rumba colombiana y el pop, estuvo muy bien contado. ¿Usted recuerda DJs con los que usted haya hecho desorden acá? Le estoy hablando año 2000, bueno, antes evidentemente que se hiciera 40 pues en oxígeno. ¿Qué? ¿2001, 2002? ¿Qué DJs le... estuvo usted ahí? Pues mira, comenzamos, te puedo decir que yo tuve el placer de inaugurar el desorden fue un jueves. ¿Quiénes estaban en ese equipo? Estaba Ricardo Martínez, Daniel Salas, Sergio Romero, el Curro, estaba de esa época. Harley también estuvo tocando un tiempo. ¿Quién más estaba ahí? ¿Juan Alonso no estaba por ahí? Juan Alonso, claro, Juan Alonso. Ok. Ricardo Martínez ya te lo nombré, sí. Sí, sí. ¿Usted tocó en algún Love Parade? ¿O no? Tocar no, pero sí los cubrí, cubrí, Love Parade, estuvimos cubriendo dos tributos. Ok. Dos tributos. ¿Qué canción? Jaime Duque. ¿Qué canción se acuerda? ¿Qué podría haber sonado en esa época? Uf, hubo una de un Love Parade que sonó muchísimo que se llamaba Dark Queen. Ok, déjeme a ver si de pronto, de casualidad, está en el Dalet. Vea, para que la gente conozca un poco de historia patria, de la música electrónica. Mire, ¿era esta canción? Obviamente, esta era la época de las manos Mickey Mouse y un poco de cosas. Explíquele a la gente qué era ese contexto, qué eran las manos Mickey Mouse, las Shakiras, eso qué era. Explíquele a la gente. Bueno, en esa época hubo como parte de una gente, hubo algo que no pegó mucho, pero que en esa época tuvo mucho furor en parte de la juventud, que se llamaba el fenómeno Candy. Sí, entonces era gente que era peace and love, en la rumba no se metían con nadie, simplemente iban con sus grupitos a rumbear. Pero particularmente, su modo de ver la vida, de expresarse, era como niños pequeños. Sí, como un mundo lleno de colores y de felicidad, por eso se llamaban Candy. Sí, entonces se vestían con manos de Mickey Mouse, tenían pulseras y collares, pero entonces eran de Shakiras, pero fosforescentes, fluorescentes, pero de psicodélicos, brillantes. Sí, entonces de eso se trataba, eran los chicos Candy. De hecho... ¿Eso ya no existirá en alguna parte del mundo? De esa época, de esa época teníamos un amigo de una emisora hermana. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Ahora no nombran? ¿Ariza, Ariza no era? No, no, no. Mari. Ah, sí, pues. A ver, al más le decían Mari Candy, pero el más no es de apellido Ariza. No me acuerdo el apellido de él, todavía me acuerdo, lo he reconocido por Mari Candy. Y él tenía unas Shakiras en el, como si fueran unos chokers, en las manillas también, en las manos, perdón. Y sí, el man iba a esas fiestas, pero le preguntaba a Jongul, ¿eso ya desapareció eso? ¿En ninguna parte del mundo habrá una cultura ya Candy todavía? No, eso ya no... Pues no, yo creo que no. De todos modos, estamos hablando de hace, ¿qué? Unos 10 años, ¿no? Ya la cultura, tanto a nivel cultural como, como, ahí sí, parando en serio, antropológico, a nivel de moda, sí, han cambiado y han evolucionado, sí. Entonces, yo no he visto culturas recientes que sean como del estilo Candy, la verdad. Bueno, le estoy recordando a la gente, la gente está participando hoy con el numeral, los 40 marcha bien, los 40 marcha bien. Me mandaron muchos prints de pantalla del Rey Pan, se los agradezco. También en el 316-518-00. Y antes de hablar de musiquita, querido Jongul, lo voy a meter en contexto de lo que hemos estado jugando o de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Lo primero es la marcha. ¿Usted salió a marchar, salió de paro, hizo cacerolazo en su casa o algo así? Participé cacerolando en la casa. Tengo que trabajar durante el día, entonces no pude participar en la marcha, pero pues ya en la tarde, en la tarde de la noche, pues pude cacerolizar un poco. Listo, cacerolio. Primera pregunta. La segunda. Los oyentes también estábamos con ellos jugando a que si uno hiciera una película de cualquier cosa, ¿cómo se llamaría esa película y de qué trataría? Y hay de todo, o sea, hay gente que dice, no, mi película sería una película de terror y se llamaría La Panela Asesina. No sé, ¿cómo sería la película de DJ Jongul? ¿Haría una película sobre qué y cómo se llamaría? Dura, dura, dura esa pregunta. ¿Sí? Sí, sí, pues para responderla rápido, sí, 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 es algo de pensar, es algo interesante. Podría, podría ser una, podría ser un documental de música. Un documental de, un documental de empanadas. Un documental. De música de comida colombiana. Exacto, un viaje a lo Tulio Zuluaga en el que vayamos a distintas regiones probando distintos tipos de comida colombiana y, bueno, ¿y cómo le pondríamos? ¿Le pondríamos empanadas o el sartén de Jorge? Sartén de Jorge. Podríamos que, podríamos ponerle, podríamos ponerle empanadas, el emporio colombiano de la comida típica. Exacto, estaría bueno, también, bueno, su apodo que viene pues de, obviamente, de George of the Jungle, también tendría que ver, eso, uno podría ponerle un restaurante George of the Jungle, ¿no? Con comida típica. Claro, la jungla del sabor. La jungla del sabor. Bueno, volvamos al tema musical, querido John Gold, porque quería, o he venido poniendo mucha música como medio sabrosita, medio clásica de esa época entre el año 2000 y el año 2010. Y recapitulemos algunos sitios en los que usted mezclaba, ¿cuáles? Algunos siguen existiendo, ¿no? ¿Cuáles eran esos sitios representativos de la rumba bogotana a los que DJ Jungle fue a mezclar? Hubo un sitio en el que hacía muchos eventos, de hecho, contigo y con Héctor y Rafa, en Revolution. Sí, ya no existe, ¿no? Que luego evolucionó a Revolution Ice Bags. Ah, sí, señor. Sí. Y luego obtuvo otra evolución, ¿sí? Entonces, sí, que se entró Revolution. Sí, claro, el Revolution. Era la 51, luego pasó a la 76, ya no sé si sigue existiendo, creo que sí. Sí. Un sitio en la 93, creo que todavía existe, porque queda al frente de... ¿De qué? De Birkamp. ¿De Birkamp? Que es de cocteles, que es de cocteles. ¿Tropical? No, eso ya no existe. No, 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 no. ¿Tropical fue muy bueno, un buen sitio para...? Bueno, en Tropical tocábamos, de hecho, tuve también un tiempo, un día, una época tuve la oportunidad de tocar en Gótica. En Gótica, eso ya no existe tampoco, ¿no? No, eso ya no existe. Eso ya no existe. ¿Usted tocó en un sitio crossover llamado Café Tostión? Café Tostión, no. Café Tostión, si la memoria no me falla, tenía, no entiendo por qué, algo que ver con Juan Pérez. Y para que la gente de hoy en día, porque lo desconoce, entienda, haga de cuenta como si en esa época, le estoy hablando del año 2002, 2003, a alguien se le hubiera ocurrido hacer un tostado, pero no eran tostados para comer, sino para ir a beber. Entonces, usted podía tomarse un café, y habían cosas de café, pero realmente vendían, era aguardiente, y eran mesas, y uno se podía ir allá a emborrachar y a bailar. Y habían varios, y se llamaba Café Tostión, uno de esos quedaba en la T. Y había muchos, había muchos. Yo pensé que usted había tocado allá. ¿Usted le tocó aula? ¿Aula? ¿En la autopista? Sí, en la autopista había uno, en la 85. O sea, en la 85 con autopista, ¿en Los Héroes? En Los Héroes no, pero no, no se nota que. Ah, en Asterix Fes varios. ¿Sí? Uf, un montón. Pero los Asterix Fes, ¿dónde los hacían? ¿En Corferias o qué? En Corferias, de hecho, de hecho, gente que organizaba el Love Parade, de gente, el martes de esa misma gente organizó unos Asterix Fes en Corferias, grandes, chéveres. De hecho, en esa época se acuerda que vino un man que se llamaba Bruno Balbino, que tocó en... ¿Muchos? ¿En qué? En el Love Parade y pues también vino para las Asterix Fes. Entonces, también estuve tocando un par de ocasiones con él. Jongol, en esa época, pues, digamos... Bueno, es que yo no quiero ser peyorativo con las ciudades, porque realmente desconozco mucho el tema como de electrónica en esa época. Y además, este programa en este momento está siendo transmitido desde Bogotá para Barranquilla, Medellín, Cali Villau y cualquier parte de Colombia y del mundo a través de las aplicaciones. Pero en esas épocas, ¿la electrónica era fuerte en las ciudades, Jongol? ¿Usted alcanzó a tocar en alguna ciudad? Porque me parece que no. No, no, no. Realmente, la electrónica siempre ha sido muy fuerte. Ahora más ciudades, sí, pero... ¿De esa época? Originalmente, sí, muy fuerte en Bogotá, Medellín, Cali, ¿sí? De pronto Pereira, ¿sí? De resto no pegaba mucho la electrónica. Sí, una que otra canción, dance, ¿sí? Conocía, pero no pegaba mucho. Es que exacto, mire, usted que es crack. Bueno, primero que todo para el que no sepa... Ya me acuerdo el nombre del sitio de la 93, Póstigo. Póstigo, sí. Creo que el sitio todavía existe. Póstigo, sí. Yo también estoy escuchando una buena época ya. Póstigo, creo que todavía existe, sí. Había una vaina también que se llamaba Toro Rojo y Toro Azul, que era un parqueadero, eso creo que todavía existe. No sé. Toro Rojo, sí, en la 93. Pero bueno, continuemos con este tema. Para el que quiera conocer las mezclas de DJ Jungle, su SoundCloud es soundcloud.com backslash DJJungle, ¿no? O sea, de J.Jungle. ¿Es así o...? No, es SoundCloud www.soundcloud.jungle.djmusic. Se diría Jungle de J. Music. Exacto. Entonces, si usted se mete a un SoundCloud, pone jungle de J. Music, con C, evidentemente, y jungla, pues, con J. Y ahí estarían sus mezclas, ¿no? Pues, para que conozcan un poco de lo que hace DJ Jungle. Entonces, ahí era lo que yo quería decir. Usted acaba de comentarnos que en el tema nacional había mucho dance. Es decir, la gente asocia electrónica con dance. Y la electrónica es una vaina muy grande de 500 mil subgéneros. Ergo, o eso quiere decir, querido DJ Jungle, que pronto, en esa época, de pronto hoy no, pero en esa época, la gente no estaba acostumbrada a este tipo de raves, este tipo de música más oscura que se toca hoy en los amanecederos o en los sitios ocultos de la electrónica bogotana, ¿no? No, Chancho, sí le ha gustado a la gente siempre. Lo que pasa es que ahora es más conocido, ahora le gusta a más gente. Y, pues, por épocas ha habido un boom de géneros. Antes estaba, pues, en esa época que era como el dance, lo conocido que era como Mauro Picotto, todo lo que sonaba en esa época de los parades, ¿sí? Sí. Cashews, sí, eso era dance, dance que sonaba, ¿sí? Y era como muy conocido, pero no era como tan under, ¿sí? Ahoritica, géneros como, por ejemplo, no sé, el famosísimo aleteo que está sonando en todos lados. En todos lados. Que a mí lo personal no me gusta mucho, pero, pues, a la gente le gusta, ¿sí? Entonces, es un boom de géneros y de choques y también de amalgamas culturales que pegan, que le pegan a la gente y, pues, también con la activación, por ejemplo, de los medios, de las redes sociales, ¿sí? Es diferente cómo se da a conocer la gente, la música y muchas cosas hoy en día antes. Entonces, también eso como que debía que influye mucho en cuánta gente hace las cosas de una forma y las disfruta igual. Pero, pero, Jungle, por ejemplo, sitios aquí que uno llamaría como exacto, como under, como oscuros, ¿la música que se toca ahí es qué? ¿Es tecno o es qué? Pues es que ahí sí ya tú puedes ir a un sitio y depender, muchos sitios hay para lo que quieras, ¿sí? Y puedes encontrar sitios de tecno puristas, que es tecno minimalista, o gente, como te lo digo, también hay gente que le gusta es puro aleteo, o hay gente que le gusta es más hausito y la música va a ser más suave, más, más de percusión, ¿sí? Entonces, sitios, de hecho lo hablamos alguna vez, sitios hay para lo que quiera, a la hora que quiera y en donde quiera, ¿sí? Entonces, y así mismo rumbas under de los sabores que quieras, si sea electrónico, rock, pesado, metal, sí siempre vas a encontrar rumba under en cualquier lado, ¿sí? Sí, una apreciación muy personal, y ahí sí se lo digo, a pesar de que puede que sea Bogotá, no puede que sea un poco pretencioso, pero que me gusta de esta ciudad, que uno va a encontrar a cualquier hora, en cualquier momento, algo para hacer, de domingo a domingo, a diferencia de otras ciudades del país, que pues hay días que son muertos, en cambio tú en Bogotá siempre vas a encontrar lo que quieras, a la hora que quieras, el momento que quieras. Ok, ok, sí, porque más que todo mi diálogo comenzó con, en esa época, pues estamos hablando exacto, del 1998 hasta el 2007, 2008, la música que hacía, bueno, en un principio la Oxígeno versión 1, porque la versión 2 es la que existe hoy en día, que es la de reggaetón, era muy digerible, pues porque era ese acto, era ese dance y todo, y de pronto un género como un tecno, bien hardcore, o un género bien underground, pues obviamente a nivel nacional, pues yo sí dudo mucho que eso pegara, con todo respeto. Siempre ha existido, Chancho, y por ejemplo lo que tú dices, a nivel general que lo llaman dance, o disco, o música discoteca, a lo que voy es que la gente lo digiere fácil, pero música under siempre ha habido, de hecho, en el mismo Bogotá, cuando comenzaron hace muchos años, a lo que se llamaban aquí, After Parties, que yo tenía, la experiencia personal, tendría por lo menos unos 13 años, y ya tenía amigos de mi hermana, de mayores, que iban a Afters, y eran Afters de tecno, pero te estoy hablando del año 92, 93, que era fuera de Bogotá, en el viejo Sartén, en este sitio, por la autopista Leños, ¿te acuerdas? Sí, Leños. En el viejo Leños, en el Podrito de Yermabuena, que eran los Afters, y ahí fue donde la gente comenzó a hablar de los Afters, en la ciudad de Bogotá, me estoy hablando del 92, 93, y entonces, todos los años siempre ha habido, y siempre va a haber rumbas de esas, pues rumbas race, depende, ya decir el género, sea electrónico, de rock, pues que esté pasando por la época, siempre va a haber muchos géneros rotándose por la época, pero si es una regla general, que tú en cualquier época vas a encontrar rumbas under, y lo que en una época va a ser under, unos años después, pues va a dejar de serlo, entonces realmente el concepto under, es muy, en mi modo de ver, es muy subjetivo, y depende de la perspectiva de cómo lo veas. Ok, pues Jungle, estuvo muy bacana la charla de hoy, yo les reitero, para que por favor lo sigan, se van a encontrar con muy buen contenido, el hombre es muy buen productor, de hecho le pueden hacer preguntas ahí en su SoundCloud, gente que quiera de pronto meterse en el mundo de la producción, del mundo de la electrónica, este man pues sabe mucho, y de edición también, el man es bien cositero, entonces en SoundCloud.com es Hungle DJ Music, ¿cierto? Correcto, Jungle DJ Music. Exacto, Jungle DJ Music en SoundCloud, Jungle DJ Music, lo siguen, y ahí incluso le pueden preguntar pues, todo lo que quieran. ¿Alguna recomendación final, querido Jungle, de pronto no sé, algo que quiera compartir de alguna noticia, algún DJ, alguna canción que diga, hey muchachos, les recomiendo esto, para que conozcan algo del mundo electrónico, de las fiestas, ¿algo final para rematar? No, simplemente una apreciación final, tuve la oportunidad el 30, pasado 31 de octubre, de estar aquí, en un concierto, que como te lo digo, yo vengo escuchando electrónica, prácticamente desde los 12, 13 años, ¿sí? Para mí fue un ícono, salimos en un concierto, en un clásico de rock, estuve en un concierto, en el toque de Underworld, fue lo máximo. Ok. Les recomiendo este grupo, para los que no lo conozcan, es un clásico, pues es la banda sonora de, la película Transporting, tiene muchos hits, para los reconocidos, Born Sleepy, no, escúchenlo, para que, al que les guste la música, veterana electrónica, este es un tema, este es un palo buenísimo. Hombre, querido Jungle, muchísimas gracias, de hecho voy a poner esa canción, en este instante, así que, buena noche, querido Jungle, y voy a ir con Born Sleepy, para que la gente la conozca, bueno, alguien que de pronto vivo, la recuerde, la recuerde, porque de pronto, hay alguien que en serio vive bajo una piedra, dice no en mi vida, había escuchado esta canción, pues se la voy a presentar, es Born Sleepy, con Underworld, gracias a DJ Jungle, por su participación,